Mi comentario Atención por favor Fernando ¿Fernando? Si lo puedo ver Suerte, suerte Gorda, ven acá ¡Fuerte! Nadie puede acercarse chicos Nadie puede acercarse ¿Qué haces gordita? ¿Qué haces gordita? ¿Cómo te estrenié? ¿Qué onda que vos? ¿Qué onda? Qué rico le agaro, por favor ¿No sabes que estoy oliendo ese fucking... ¿Le quedó? Sí, le quedó todavía Pensé que me ibas a venir Pero, no iba a venir Sí, lo vi y lo vi Me cae de risa ¿Lo viste de vivo? El chanchito, me muero Sí, no ¿Me lo puedes llevar esto? Sí Obvio ¿Me puedo creer que eres preparado? Y fajitas, una especie de fajitas ¿El chancho se lo tenía que dar? ¿No? ¿Cómo lo hiciste? ¿No? Fajitas Para... Fajitas Yo te voy a ir a... Para sentémonos acá Ah, ¿nos tenemos que sentar enfrentados? Y porque es el tema de la tete No, para, te necesito cerca Me vayas a ver Ah, es verdad Por ahí Y nos van a caer Para, venimos acá Venimos acá Rotación de mesa No sé qué onda No sé lo que te extraño Terrible El miércoles se cumplen 70 días ¿Los contás? Sí Acá no sé qué vamos a paracer Más que contar El martes se cumplen 70 días Sí, hay vino blanco No sé Vale, no vemos vino blanco Qué bien Buenísimo Fajitas Porque, bueno, nada Gorda, estaba más nervioso Que en la primera cita Y yo te estuve... ¿Qué tal? Me voy a decir ¿Vos estás un poco acento? ¿Qué primera cita? ¿Vos todavía estás nerviosa? Sí No sé lo nervioso que estaba recién Y bueno, ¿qué onda? ¿Estás bien? ¿Vos pediste fajitas? Sí Ah, ¿vos le dijiste fajitas? Qué bien ¿Y pegas re nosotros? Sí, obvio Vení, sí Sí ¿Qué onda? Estuve... Estuve... Yo dije... Yo dije... ¿Sabes qué? Paula no va a venir Es que, ¿sabes lo que estoy arriesgando por venir acá? O sea, por vos, Fernandín, te lo sabés ¿Por qué decís? No sé Mi trabajo, mi vida ¿Y qué te dijeron? ¿Te dijeron algo o no? ¿Eh? No, pero estoy arriesgando mucho Qué bien que estés acá Ay, a los... Me encanta Chancho is back Sí ¿Cómo andas? Ay, bueno Nada, contame El examen de... De, no sé, de... Qué loco que estés acá No puedo creer ¿Sabes lo sacuafán que me debes? ¿Lo sacuafán que me debes? Te lo pido, por favor No puedes decir marcas acá No puedes decir marcas, no puedes hacer publicidad Yo ni sé publicidad Estoy diciendo lo que me debes Bueno Una lista Enorme Sí, el restaurante ese también No sé, clave Sí, clave Yo sabía La que se te viene No sé qué son todas estas cosas, Fer Eh, hay de todo Sí, hay... Esto te lo vas a devolar vos Eso supongo que es botamolio ¿Sabés que lo peor es que no tengo el estómago cerrado? ¿Cómo tenés el...? Encima, no sabes lo que estamos... ¿La estás cuidando a Pepa? Sí, mamá Lo pido, por favor Estoy durmiendo todo el día con ella Sí Te lo juro ¿Lo viste? ¿Viste cómo canté? Desastre Sí Está bien Ganaste, así que sí Está bien Bueno Estoy durmiendo abrazado, Pepa Bueno, ¿qué querés comer? A ver, ¿cómo? Aprendemos Aprendemos La fiesta así de pico dulce con la... Yo sabía que íbamos a decir algo Yo sabía que íbamos a decir algo Pero pará ¿Qué haces para nada? Fue porque... Fue porque Francisco tenía que ganar la prueba Ah, pará Fue porque Francisco tenía que ganar la prueba Yo la junto a todas las chicas En mi boliche, chicas Hay que ganar la prueba ¿Y sabés cómo empiezo a repartir? No, no, no Eso sale... Vale nada más que cuando estás en televisión Te lo juro No vale afuera No vale afuera Son reglas nuevas que estamos poniendo en esta pareja Si estás en televisión podés dar picos Ah, me voy a dar un pico en ahí en televisión No Bueno ¿Qué querés comer? Esto me da como a helado derretido No sé qué onda Qué raro que no pediste helado vos Y la dieta ¿Cómo vienes a dieta? ¿Estás flaca? Estás muy flaca Bueno Estás muy flaca ahora Toma ret ¿Eh? Toma ret No, no te raro Estás flaca Sí, bueno Es la idea ¿Cómo viene? ¿Cómo viene la agencia? Bien No puedo hablar del exterior Ah, no podés hablar nada Pero está todo bien Está todo bien Todos te mandan saludos Todos te quieren mucho Todos viejos ¿Hablaste a mis viejos? Ah, no podés hablar de eso tampoco No Pero te mandan saludos Y te quieren muchísimo Lo tuviste que haber visto a Gabi Para pedirle esto Se nos complicó ¿Por qué? Sí, porque Porque te trabajas tarde Ah, sí, verdad Bueno, ¿qué querés comer? No tengo ni hambre No sé Vení Vení No, pero yo quiero Yo quiero probar uno Por algo me decís chancho O sea Pero no sé Estos que tienen Son dos ojos en la boca Fernando Bueno, ahí los vemos A los tortolitos Que les duró poco el romanticismo O no sé El beso y la pasión Celebro que si a vos te dicen No podés hablar nada No hables nada Celebro también que si ella Tiene un perfil bajo Lo respete el perfil bajo Para mí está bárbaro esto Ahí está Beso, beso Váyamos Quiero ver, quiero ver, quiero ver Con comida de por medio Ay, ni que supiera Es un poquito, es cortito Eso le entra todo Entre los días Me está viendo Por las cámaras ¿Tú te escuchas? Pensé que otro día venías Ay, ay, ay Te regalo comer La comida mexicana Y darte besitos Debe estar por favor Está bueno mostrar Que una pareja no es calentura Nada más Que se puede conversar Para eso están Mariano y Belén Es un embole Y mucho más divertido A mí ya Brian No, pero eso están Mariano y Belén Y todo el día revolcados Me apurben Pero por más Hay algo más Es otra propuesta No sé cómo Quieres tocar todo el tiempo No hay que no haya sexo Como que, ay, no te veo Hace cuatro meses Yo creo que me acuesto Se expresan de manera diferente Al resto Y está bueno verlo ¿No? Sí, sí, me gustó Son las propuestas Hay que ver El entrenamiento O sea, por eso No tienen esa forma De ser El ingeniero Como que son más pensativos Me dan la sensación Juana, Juana Hay que verlo a Fernando Con una mina en la casa De hace dos meses Capaz que ya estaría La misma que los otros O sea, la mina recién acaba de entrar Capaz que se estuviese Conociendo a otra persona En la casa Como Mariano y Brian No, no te estaría La misma no No tiene razón Pero habla de algo Que adentro de una casa Si estuviese enamorado De otra persona De una Mariano Estaría haciendo lo mismo Que Brian ¿Qué sabes? Bueno, ya vamos a volver a la casa A ver cómo sigue esta parejita ¿Qué más nos van a entregar? Compartí con tus grandes hermanos de la vida Los mates más ricos Con yerba mate la hoja Tradición en calidad Y tiene el sabor De esos momentos intensos De todos los días Yerba mate la hoja La que no afloja Mirá Compartí el increíble sabor De yerba mate la hoja Elegí siempre la hoja Que tiene más de 100 años Acompañando a los argentinos Con los más ricos mates Ojalá que sea la hoja ¿Vieron qué hermosa está la casa? Con los exclusivos diseños De Placa San Francisco Nuevos modelos y texturas Embececieron todos los ambientes Soluciona la humedad Y renova toda tu casa No aceptes imitaciones Con Placa San Francisco Sale la humedad Y entra al buen gusto Soluciona la humedad Definitivamente Y rediseña tu casa Con los nuevos modelos De Placa San Francisco Ignifugas Previenen enfermedades respiratorias Y embellecen tus espacios Podés pintarlas del color que quieras Pedí tu presupuesto sin cargo En www.placasanfrancisco.com.ar Tenés Hasta 12 cuotas sin interés Y garantía por 10 años Más de 60 sucursales En todo el país Y ahora también en Montevideo Ella es muy celosa Le estuvo preguntando Por los picos dulces Que se dieron el viernes A ver, pasamos al cuarto rojo Ya anda muy avanzado ya, ¿no? Pero bueno Para sobrevivir No, ahora estás muy flaca En serio, estás muy flaca Te voy a dejar de decir chancho No sé si es bueno o malo eso No, no sé Si te sirve para laburo, sí Pero Estás muy flaca, en serio Princess Poi ¿Estás saliendo? ¿Estás saliendo con las chicas? No ¿No? ¿Poco? ¿Por qué? Porque esto no me tiene bien ¿Posta? Oh, gordito, a ver, contame No, no No, no, no Es momento de hablar de cosas lindas Cosas buenas No, me interesa mucho más aquí Cosas buenas No Me interesa mucho más con las... Es que no sé lo que puedo decir de exterior Pará, por ahí el miércoles me voy No sé nada yo Yo sé que no sabés nada Pero por ahí el miércoles me voy No, miro el programa, sí No hay posibilidad de supecer algo Bueno, por ahí el miércoles nos vemos No, tirate todo Sí, pero Igual vos tendrías que En el momento de... Es la primera vez que Fernando Tiene en cuenta que se puede ir este miércoles Recordemos que él está en placa Y vos elegís ¿Quién querés que se vaya de la casa? Le preguntas si ella salió Si sale y dijo que no Mañana en desayuno americano te voy a contar Porque si bien Paulita No quiso meterse No quiso venir Y es perfil bajo Al haber aceptado venir Ya la gente empieza a hablar Y ya se empiezan a comunicar Y ya nos llegó información de la vida De Paulita Mientras Fernando estaba dentro de la casa Bye Bye Bye